Movimiento Ciudadano, en su esfuerzo por devolver el poder a la gente, propuso en el Ayuntamiento de Chihuahua la iniciativa del presupuesto participativo. Que no es otra cosa que darle la posibilidad de escoger a la gente en qué se van a gastar nuestros impuestos. Sí, imagina los beneficios para tu colonia, para tu comunidad. Ya no vas a tener que esperar 15 o 20 años para tener lo indispensable para vivir. Porque gracias a esta propuesta, los gobiernos municipales estarán obligados a escucharte y a trabajar para ti.